... Mirá, yo desde chiquito siempre tuve la idea de ser independiente, no trabajar para otro grupo de gente o en otra empresa, o sea, quería hacer lo mío. Por ahí esa impronta la manejó quizás mi papá, cuando me decía, mirá, tenés que estudiar medicina para ser independiente. Yo tuve la suerte de ir a colegios en donde tuve maestras excelentes, fui a un colegio como el San José que me formó mucho, y después tuve la posibilidad de seguir estudiando ingeniería. Hubiese querido ser ingeniero agrónomo, pero por recursos económicos yo no podía viajar a La Plata, entonces tuve que quedarme acá hablando con mi papá, me dice, no, teniendo tantas universidades acá, ¿cómo te vas a ir a La Plata? Bueno, y estudié ingeniería mecánica, me recibí ingeniero mecánico, y empecé a trabajar en donde Meco, que era una metalúrgica de Foro en Villa Constitución, y después por esas cosas me fui a Asinda, que era la empresa que estaba al lado de Meco. En los viajes que hacíamos de Rosario a Villa Constitución, con este ingeniero que conocí, que se llamaba Josami, nos pusimos a hablar de hacer una empresa, una pequeña fundición. Entonces él me contaba que había estado en una fundición de aluminio, y yo que desconocía totalmente el tema de aluminio, le decía, ¿qué vamos a hacer? Y dice, vamos a empezar con algo, fundamos algo. Tal es así que para empezar y formar el capital de lo que queríamos hacer, nos pusimos a fundir barritas de estaño, que en ese tiempo se usaban para soldar, digamos, cañería, cosas de plomo. No fue bien con eso, hicimos el primer hornito para fundir aluminio, con la suerte de que mi papá me dijo, trabajen en el fondo de casa, porque tampoco teníamos terreno, no teníamos nada. Entonces hicimos un pequeño galpón, lo pusimos ahí y empezamos a fundir, con la idea de hacer espumaderas, prensa, papas, en fin, todo ese tipo de utensilios que se hacían en el aluminio. Pero el hecho de trabajar en Ascindar nos hizo descubrir que para fabricar acero se necesitaba aluminio. Y entonces dijimos, ¿y por qué no le podemos vender Ascindar aluminio? Y ahí salió la idea de empezar a fundir aluminio para Ascindar. Bueno, de más está decir que eso fue muy incipiente, empezamos vendiéndole, se dieron las circunstancias, porque yo por Ascindar después me trasladaron a Buenos Aires, tuve buenas relaciones con la gente de compra en Buenos Aires, pudimos inscribir la empresa en Buenos Aires, que en ese tiempo era Industria Holtz, y después le empezamos a vender, y vendíamos muy incipiente, pensábamos, y con 5.000 kilos que vendamos por mes era suficiente como para que uno sea independiente. Tal es así que en el año 81 yo dejé de trabajar en Ascindar y me puse directamente a trabajar para hacer aluminio, que era el aluminio que se usaba para el calmado del acero en Ascindar. Bueno, eso fue creciendo cada vez más. De 5 pasamos a 10, de 10 a 20, y cada vez nos pedían más, y después las otras empresas, como el caso de Dalmine, que estaba en Campana, también nos llamaron, se enteraron de lo que hacíamos nosotros, de lo que estábamos vendiendo nosotros, también fuimos proveedores de ellos, y después terminamos siendo hasta proveedores de Somisa. Gracias.